O sea, ¿qué situación malévola tienen? Yo creo que se tienen que investigar a todos esos militares, esos malos militares que han conspirado contra nuestro gobierno. Y ellos tienen que podrirse en la cárcel por atentar contra la vida, contra un presidente legítimamente electo. Esas revelaciones se tienen que investigar. Elementos de la Fuerza Aérea Mexicana revelaron su sospechaza de que un proyectil pudo ser lanzado contra el avión en el que rescataron al expresidente Evo Morales justo en el momento en que despegó del aeropuerto de Cochabamba, Bolivia, en noviembre de 2019. Asambleístas del Movimiento al Socialismo piden que se investigue este hecho. Evidentemente se debe investigar, pero lastimosamente nuestra justicia está siendo muy lenta y no se está aclarando con claridad y con rapidez estratégico de planificación para hacer desaparecer a los que confrontan a los sistemas prometedores como, por ejemplo, los Estados Unidos. Y este modelo para nosotros es una amenaza para este modelo capitalista. Por tanto, obviamente, la intención fue terminar con la vida de Evo Morales. Eso dicen los informes. Y bueno, cada día que pasa aparecen revelaciones que se tienen que investigar y dar con los responsables de esta pandilla de criminales que generaron tanto dolor, llanto o muerte en el país. En el reporte se establece que cuando el avión de la FAM llegó al aeropuerto en Bolivia, ya era evidente la presencia de elementos armados en el lugar. Pese a ello, Evo Morales y sus dos acompañantes lograron abordar la nave. Aunque todo estaba listo para el despegue, la autorización fue negada de último momento, por lo que el avión tuvo que regresar a su posición inicial.